continuamente su programa de entrevistas me acompaña aquí en estudio el odontólogo el doctor jaro lópez que no es chef pero le encanta cocinar a propósito estamos en navidad pues prácticamente prácticamente en adviento pero el burrito sabanero no sólo es navideño no no es una manera de dar un plus de una chispa pues que es un burrito un burrito pero le pusimos sabanero por la situación de que ya estamos cerca de navidad y pues que se adaptará pues habíamos hecho el arroz purísimero pues ahora vamos a ver con un burrito sabanero y como somos medio puesta pues ahí va combinando la rima veamos el vídeo pues para que veamos cómo se prepara un burrito sabanero adelante bienvenidos a muchos no soy chef pero me encanta cocinar ya pasando las fiestas de la purísima ahora estamos preparándonos para la navidad y nos pusimos ahí como sabanero ahí vamos a hacer unos burritos unos burritos sabanero unos burritos navideños vamos a ir preparando de los que nos quedó de la pechuda los billetes que sobraron el cerdo todas las cosas que hicieron entonces aquí tenemos ya el cerdo previamente cortado cocidito fritito y vamos a ir marinando nuestras pechugas miren los filetitos de pechugas que nos quedaron los vamos a ir preparando con su pimienta y todo esto lo vamos a llevar directamente a nuestro fuego que ya lo tenemos asombrido ahí y estamos preparando que se vaya ya tenemos cebolla a la juliana ya tenemos adelantado el cerdo lo ponemos con el cerdo de oligato un poco más y lo vamos a ir integrando para después picar el trozo un poco más pequeño si queremos entonces venimos agarramos una tortilla grande tiene que ser una tortilla para burritos de harina platón venimos tenemos aquí frijoles molidos ahora venimos ya tenemos esta preparación lo que estábamos haciendo y lo tenemos adelantado aquí venimos y ponemos y lechuga nacional y lechuga nacional ahora venimos y vamos a doblar nuestro burrito miren y lo llevamos en este caso lo podemos hacer de dos formas lo metemos al microondas o como yo que lo quiero poner en este sartén para que se coza que esté listo, esté preparado y nosotros vamos adelantando nuestro plato acá si lo tenemos para terminar vamos a ir limpiando todo esto lo arreglando para que nos quede un poco y una vez que está listo nuestro burrito ya lo tenemos ahí lo vamos a decorar dos formas de decorarlo y tenemos salsa picante roja y verde miren miren que delicia tenemos tu suprema y ya tenemos nuestra preparación y venimos y lo adornamos sencillamente nuestro burrito vamos a cocinar denle ahí a nuestras páginas miren que delicia ganaría con el 48 bueno bueno ahí está el burrito sabanero vamos a terminarlo mira esta salsita la hicimos con mayonesa crema y salsa picante roja ahí tenemos un burrito sabanero que te parece pues ahí lo tienen entonces ahora que adicional a lo que nos comentaba ahí en el video aquí le pusimos ¿qué otra recomendación? perdón ¿qué otra recomendación hay para hacerles? bueno podemos hacerlo bien como dice ahí en microondas a la plancha o en este caso yo lo metí al horno un poquito pues sencillamente unos dos tres cuatro minutos porque ya el relleno ya va ya va hecho y es tortilla de harina y entonces ¿cómo estás para el relleno? bueno ahora vamos a traerlo claro vamos a hacer un relleno y vamos a grabar ya no va a ser una grabación especial navideña para el relleno pues que tengamos nuestro relleno navideño entonces yo hago el relleno y vos traes el pavo opa ya me salió más caro este este viejo ¿cuánto está el pavo en el oriental? ¿vende pavo en el oriental o no? chompipe si el chompipe es el de nosotros el pavo es de médico para allá decía un pollón decían ¿se acuerda? sí no huapollón como ese sino que pollón no digamos la marca porque es marca huapollón no no es marca esa es marca y también es marca un pollón tete ya no digo nada más pues ahí está pues el burrito que preparó nuestro amigo odontólogo no es chef pero le encanta cocinar gracias de haber estado en sintonía este es su programa de entrevista gracias gracias Gracias.